para nuestra comunidad, es lo que se está viviendo, este ataque permanente a la democracia, a las instituciones, esto que está pasando en La Rioja, en donde la educación, la salud, la seguridad, la justicia, pasa por una sola persona. Es Bede Herrera, el dueño de la provincia, él dice de acuerdo a sus deseos lo que él quiere y los demás salen a cumplir. Y en esto que quede claro, a ver, acá no hay ley, sino los deseos de una persona. A eso voy, y esto lo quiero marcar porque me parece muy importante. Una cosa es una, a ver, tenerle bronca, por llamarlo de alguna manera, que se haya enojado porque está del otro lado políticamente, a partir de eso hacer el lobby correspondiente para que, no sé, para que le vaya mal, a algo muy distinto a vos te fuiste a la vereda de enfrente o vos dijiste algo malo sobre mí y sabés que desaparecés políticamente o no vas a entrar a la Cámara de Diputados. Es un mensaje muy fuerte, digo yo, tomándolo como un ciudadano común y corriente. Es un mensaje muy fuerte para lo que sucede hoy en la provincia de La Rioja. Realmente, no sé, se toma magnitud eso. Es grave, es muy grave. Han privado a 18.000 riojanos de sus representantes. Insisto, yo escuchaba ayer la locución de Quintela que decía... ¿Qué dijo Quintela, por ejemplo? Yo lo que escuché y lo que pude leer es que los había ofendido porque dije que habían convertido la política en una mafia. Yo, nuevamente, los invito a los diputados que vean lo que dije ese día y ratifico, reafirmo todos mis dichos, todo lo que dije ese día. A ver, cuando... A ver, lo tengo al video ese. Bueno, lo invito a que lo escuchemos, ¿le parece? Bueno. Este, a ver, si lo que dijo Quintela es el argumento, a partir de estos dichos que vamos a ver ahora de Felipe Álvarez, que es en el momento que él se presenta en la Cámara, una vez que no lo dejan asumir, es lo que enoja a los diputados y por lo cual consideran que él es inhábil moralmente. A ver, lo ponemos, chicos. A ver, perdón, señora Presidenta, señores diputados, como diputado en esto por el pueblo de La Pioca y en virtud del artículo 18 de la Constitución Nacional, pido por favor que me dejen expresarme primero a mí. Una sola cosa, diputado. Escúcheme antes que hable porque con usted he hablado por teléfono. Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor. No hay norma alguna de la Constitución Nacional, de la Constitución Provincial o ley alguna que establezca si no tengo que presentar ante ustedes rendiciones de cuentas para poder asumir como diputado. Y ustedes lo tienen muy en claro. Aún así, aún así, hemos presentado todas las rendiciones ante el Tribunal de Cuentas Municipal. Acá están todas las rendiciones. Lo hemos hecho saber ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia. Aún así, hace dos semanas que están hablando con la justicia para armarme una causa judicial. ¿Se entiende? Han sido elegidos por el voto social. Le pongamos nombre y apellido a este problema, señores diputados. Luis Béder Herrera. Ha convertido, ha convertido, ha convertido, ha convertido la política en una mafia. Él y un grupo de dirigentes multimillonarios, no son el pueblo. Yo les pido a ustedes, no sean funcionales, no tengan miedo. De una vez, dígale, basta el daño que le están haciendo a la provincia de La Rioja. Por favor, por favor, yo voy a terminar. Yo voy a terminar. Bueno, pero respetamos a nosotros también. Yo respetamos a nosotros también. Yo respetamos a nosotros. Yo respetamos a nosotros. Yo respetamos a nosotros. Es un trabajo. Por favor, respetamos a nosotros. Yo les pido y apelo a su sensatez, a su cordura. Yo conozco a varios de ustedes y sé que son hombres y mujeres de bien, que no sean funcionales a este mafioso que se llama Béder Herrera. Solo respecto de la aprobación del diputado electo, Diego Felipe Álvarez. Señores diputados, leído el despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que no sean ni la soup. Es el momento preciso. Yo no sé si es la primera vez que se lo ve en detalle en un medio de comunicación masivo. en las redes en su momento se había dado a conocer pero en un medio masivo de comunicación creo que es la primera vez que se lo ve de esta manera es fuerte verlo es muy fuerte verlo como le decía recién Nicolás una cosita quiero marcar nada más hay un momento que lo quiere sacar la policía ¿se dio cuenta usted de eso? sí, sí, a ver yo me presenté a jurar ese día como diputado electo por el pueblo de La Rioja y ni siquiera pude ejercer mi derecho de defensa porque para ejercer el derecho de defensa me tienen que dar tiempo me tienen que dejar hablar ni siquiera me dejaron hablar a ver, yo los escuchaba yo ayer y decían de que los había ofendido insisto, la verdad no ofende a ver, perdón, señora presidenta como diputado en esto por el pueblo de La Rioja y en virtud del artículo 18 de la constitución nacional pido por favor que me dejen expresar la violencia, la violación a la ley la billetera, el apriete nos encontramos anticonducta mafiosas por favor, por favor, por favor es apropiarse de algo tener dominio absoluto en algo, en este caso la constitución nacional a través de medios ministros a través de formas clandestinas y nos encontramos ante comportamientos mafiosas para poder asumir como diputados y ustedes no tienen un miligrado y al final me terminan expresando en la Cámara de Diputados no por el Tribunal de Cuentas Municipales ni siquiera a ver, ni siquiera se tomaron el trabajo de ver lo que nos presentó lo hemos hecho saber ante el Tribunal de Cuentas Municipales lo hemos hecho saber ante el Tribunal de Cuentas Municipales ¿para qué llaman elecciones entonces? si no van a respetar la voluntad de lo que decide la gente ¿para qué llaman elecciones? más, ya me preocupa el año que viene ¿qué va a pasar? ¿qué pasa si gana un dirigente político que no sea del oficialismo? ¿no lo van a dejar asumir como gobernador? ¿le van a inventar causas también? entonces, es preocupante lo que está pasando hoy en la democracia de La Rioja muy fuerte esto y le cuento que bueno en estos momentos también veo las redes sociales ahí van poniendo las imágenes los chicos está explotando la transmisión en vivo estamos con picos en estos momentos voy a separar primero quiero separar un poquito esto porque me parece importante está claro que para Felipe Álvarez el motivo central por el cual no lo dejan asumir es porque usted le dijo no a Bedre Herrera y le dijo mafioso ahí en esa grabación a partir de eso chao le hicieron la cruz y no iba a subir insisto por haber estado al frente del oficialismo por haberse separado de compañeros que decidimos no estar más ahí no pertenecer más a ese pero a ver lo separo a este otro lado por pensar distinto por pensar distinto está claro ese es el mensaje que ya lo tiene bien asimilado Felipe Álvarez pero ahora el diputado si yo por ejemplo lo llamo ahora no sé a Quintela lo llamo lo saco al aire a Quintela y le digo discúlpeme diputado cuál es el motivo por el cual lo corrió a Felipe Álvarez Quintela tiene el argumento para decirme tiene esta 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 y esta irregularidad por ejemplo pongámosle que Felipe Álvarez se robó toda la plata en el Consejo Deliberante es un argumento suficiente para que lo corran de la Cámara de Diputados o sea ellos pueden ser jueces de lo que usted hizo en el Consejo Deliberante insisto Nicolás lo que he dicho todo el tiempo primero me acusaron de falta de rendiciones de cuentas todas las rendiciones están debidamente presentadas aún así mire qué casualidad al único que le pidieron rendiciones de cuentas es a mí más yo los los exhorto a todos los diputados a que presenten sus rendiciones de cuentas ante los medios de comunicación que lleven sus rendiciones de cuentas los que han sido intendentes los que han sido ministros hasta hace poco de los últimos cuatro años a ver siquiera si las tienen presentadas en mi caso presenté todo y ni siquiera lo trataron como vieron que estaba todo presentado empezaron a buscar una serie de acusaciones el senador Carlos Menem pudo ser candidato convalidado por la Corte Suprema a pesar de tener una sentencia en su contra yo en mi caso solamente tengo acusaciones denuncias formuladas por ellos mismos por los concejales que les responden a ellos o por el Tribunal de Cuentas de la Provincia que es servicial funcional a Avedra Herrera y a los diputados voy a hacer justamente en esa pregunta me quiero me quiero centrar y compararlo con el caso Carlos Menem porque Carlos Menem justamente pasaba algo por llamarlo parecido Carlos Menem estaba en una situación que no lo dejaban ni siquiera ser candidato pero Carlos Menem ya tenía él una denuncia ya había ido a juicio en la juicia había sido sentenciado había quedado como culpable pero después se apeló o sea que esa sentencia no quedó firme sin embargo en la justicia lo dejaron ser candidato y hoy Menem es senador y en el caso tuyo para diferenciarlo solamente te habían denunciado ni siquiera estaba comprobado la denuncia insisto tal cual no tiene no tiene ni pie ni cabeza lo que han hecho son meras acusaciones en el caso de Carlos Menem terminó siendo candidato a ver convalidado por la corte suprema de justicia como corresponde porque no tiene una sentencia firme ahora bien es el mismo oficialismo riojano que defendía el gobernador Sergio Casas Bedre Herrera y estos diputados que defendía y se rasgaban las vestiduras hablando de que no se había respetado el principio de inocencia en el caso de Carlos Menem o de que hablaban de una falta de democracia o ahora mismo con esta intervención a nivel nacional del partido justicialista se los escucha hablar de las instituciones de la democracia y acá ¿qué hacen? entonces acá hacen lo que se les ocurre no cumplen con la ley no respetan la constitución ni siquiera respetan el voto popular no respetan lo que han elegido los riojanos entonces sinceramente como les decía recién es grave y a mí hasta en alguna medida me entristece ver esta situación en donde no hay nada porque si no hay ley no hay nada es preocupante ¿qué va a pasar el año que viene? ¿qué va a pasar cuando se llame una elección en donde resulte ganador alguien que no es del oficialismo? ¿qué van a hacer? no lo van a dejar asumir es una vergüenza yo cuando escuchaba también una parte de la locución de Quintela hablaba de rendiciones de cuenta de transparencia de ofensa a ver que Ricardo Quintela nos hable de rendiciones de cuentas de transparencia es un insulto a la inteligencia de la gente entonces toman de tonta la gente creen que la gente no entiende y que pueden hacer y decir cualquier cosa y es esto lo que tenemos que terminar en la rioja si queremos de verdad salir adelante si queremos que la rioja progrese si queremos empezar a discutir los problemas de la gente las políticas públicas del gobierno y no estas cuestiones que en el fondo no resuelven los problemas de la gente ahora Felipe ¿cómo sigue esto? ya está te dijeron que no vas a entrar bajo a ver los argumentos de ellos que son realmente débiles hay que decirlo son argumentos realmente muy frágiles hoy la Cámara de Diputados si realmente quiere mostrar un poco de seriedad debería mostrar argumentos fuertes ante esta decisión que todavía no los ha mostrado por lo menos hasta este momento no ha mostrado absolutamente nada pero ¿tenemos algún otro a ver nos da la democracia en la provincia de la rioja algún resorte para vos decir mira yo me puedo respaldar acá para defenderme y la verdad que uno ya duda y es difícil es difícil yo he presentado un amparo la ley establece que el amparo debe ser resuelto en 48 horas hace 3 meses que no los resuelven he presentado los prontos despachos correspondientes diciéndole a la justicia que resuelva y le pido a la justicia que los resuelva vamos a llegar a la corte suplema como lo he dicho en su momento y vamos a esperar una resolución de la corte que no tengo duda que va a ser favorable porque todos los precedentes de la corte en este sentido nos dan la razón no hay ningún motivo para que la Cámara de Diputados no deje asumir a un representante del pueblo a una persona votada por la gente han privado a 18 mil riojanos de sus representantes los han estafado y al final e insisto hacen lo que quieren yo humildemente y con toda la gente que venimos trabajando que nos acompaña y sabemos que son muchos los que los que piensan como nosotros vamos a trabajar todos los días hasta que se vayan hasta que se vayan los actuales gobernantes exactamente exactamente Felipe Álvarez usted es abogado este esto va a llegar a la corte como usted plantea la corte si sigue los antecedentes como el caso Carlos Menem el caso bueno hay varios casos el caso Busi también este recordado va a fallar a favor suyo si justamente sigue estos antecedentes eso va a significar un juicio al Estado no sé después cómo se determina eso ¿quién paga eso? porque pongámosle de acá un año la corte suprema le da la razón ya no va a asumir como diputado usted o se puede en ese momento habrá que ver qué pasa en ese entonces lo que sí es claro lo que estás diciendo Nicolás ahí que esto sin duda va a generar un monto a pagar por parte del Estado que no va a salir del bolsillo de los causantes de los diputados exactamente siempre todos estos temas los terminan pagando los riojanos con su plata con sus impuestos más todo este desgaste de la justicia de presentar escrito de presentar denuncia desde promover acciones penales por cuestiones que ni siquiera son delito es ya un gasto un gasto innecesario de tiempo y de plata de los riojanos mientras tanto los verdaderos delincuentes siguen sueltos mientras tanto aquellos aquellos que llevan adelante a ver acciones realmente ilícitas tenemos casos ustedes saben muy bien lo que pasó hace poco con Emanuel casos de denuncias por ventas ilegales de tierra abusos de violencia de género abusos deshonestos cuestiones de droga bueno eso sigue suelto y mientras tanto formulando denuncias penales por cuestiones políticas poniendo a toda la justicia frente a esto es una vergüenza lo que está pasando en la rioja Nicolás lo he visto últimamente en reuniones con Marcos Peña con Frigerio después de lo que sucedió ayer ¿tuvo alguna comunicación con alguien del gobierno nacional? tuve un intercambio de algo de mensajes a ver yo espero que el año que viene Nación en alguna medida tiene que intervenir a ver que se entiende esto que tiene que intervenir y darle garantías a los riojanos de que los riojanos voten de lo que se vote el año que viene sea respetado que se refleje el voto de los riojanos en quien resulte ganador porque con estas reglas de juego insisto el que el que gane la elección ya no sabemos si lo van a dejar asumir primero ¿usted tiene dudas del formato de las elecciones o del después? como lo tiene toda la gente como lo tiene toda la gente después de esto a ver en donde en elecciones válidas en donde yo no tuve ninguna impugnación en el proceso electoral en donde la justicia aprobó y emitió mi certificado como diputado electo de la rioja en donde la propia Cámara de Diputados en la sesión en la primera sesión preparatoria aprobó los títulos de los diputados aprobó el título mío también y después de un día para el otro hubo una orden directa en donde salen los diputados los empleados de B. de Herrera a cumplir con esta orden y dijeron no, no vas a asumir ¿por qué? y bueno todavía no sabemos insisto Nicolás no es claro el motivo nadie lo entiende uno u otro u otro pero la intención era no dejarme asumir privar a los riojanos de sus representantes y de esa forma estafar a los 18 mil electores y atacar a la democracia la verdad que es una vergüenza y es muy grave lo que está pasando Felipe bueno más o menos ya me lo ha respondido esto pero quiero redundar justamente en lo que fue el video que me parece muy fuerte justamente lo del video ¿se arrepiente en algo de lo que se planteó en el video por ser demasiado efusivo por utilizar la palabra mafioso que hoy le traen estas consecuencias o está convencido de que hizo lo correcto en ese momento? estoy convencido ratifico todo lo que dije estoy tranquilo estoy tranquilo tengo el apoyo de mi familia que me apoya permanentemente y sin duda que son quienes más sufren todos estos ataques tengo el apoyo de mucha gente y agradezco agradezco el apoyo de todos los que me han hecho llegar sus mensajes y decirles esto Nicolás que vamos a seguir trabajando todos los días todos los días hasta que esta gente se vaya porque hoy no se trata de peronistas de radicales de izquierda o derecha no es una cuestión ideológica acá hay un grupo de dirigentes que se creen dueños de la provincia que llevan más de 30 años en el poder y que no se quieren ir y le están haciendo mucho daño a la Rioja es esto lo que tenemos que cambiar y por eso con un grupo grande de vecinos de dirigentes que independientemente del partido político del que provengan hemos decidido trabajar juntos para terminar con este esquema político en donde en donde no hay ningún tipo de garantía en donde no se respeta nada en donde no se cumple con la ley en donde la constitución no existe en donde hay un gobernador que mira todo el tiempo para otro lado en donde ni siquiera es capaz de decir algo con todo lo que está pasando entonces es triste realmente es triste Ah bueno ya que lo mencionas ¿qué pensás del gobernador en esta situación en todo esto? ¿qué rol tiene? constantemente tu enojo y tu planteo es contra Vedra Herrera pero el gobernador Casas ¿qué pensás? A ver el gobernador Casas lo he dicho en otras oportunidades en algún momento que yo esperaba una reacción de él que esperaba que tomara una decisión correcta en esto no deja de ser cómplice de lo que está pasando a ver llega un momento en la vida en donde nos tenemos que hacer cargo de las responsabilidades que tenemos él es gobernador de la provincia tiene que hacerse cargo no puede seguir mirando para otro lado es una vergüenza lo que está pasando en la Rioja y todo el tiempo insisto mira para otro lado creo que la sociedad riojana tenemos que entender esto que tenemos que hacernos cargo de las responsabilidades que tenemos como padres como vecinos como ciudadanos como funcionarios públicos para los que nos han puesto la gente de esa forma va a ser la única forma que algún día saldremos adelante y mire y en este momento como le decía recién no se trata de la banca de Felipe Álvarez se trata de la democracia se trata de nuestras instituciones de la constitución se trata de los derechos de la Riojano se trata del futuro se trata de los jóvenes se trata de nuestros hijos de mi hija se trata es esto lo que está pasando y lo que hay que decirlo con todas las letras Felipe muchísimas gracias por haber venido bueno muchísimas gracias a usted pasó Felipe Álvarez por Buendía Rioja